A veces pienso que estoy soñando reviendo imágenes que se perdieron. A veces veo que estás llegando. Me estás besando después dejándome. A veces pienso en ti sin querer y así vuelvo a vivir otra vez la pasión de los que aman sin saber sin poder prometer si existe un mañana mi amor. A veces llego también a sentir tu cuerpo en mis manos y te oigo pedir que yo haga lo que quiera en el placer de amar hasta alcanzar. A veces pienso que es solo un sueño que necesito creer que es realidad. A veces quiero volver a vivir el pasado y comenzar nuestro amor otra vez para hacernos tantas cosas como antes tal vez y amarte mucho más de lo mucho que amé. a veces pienso en ti sin querer y así vuelvo a vivir otra vez la pasión de los que aman sin saber sin poder prometer si existe mañana mi amor. a veces a veces quiero volver a vivir el pasado y comenzar nuestro amor otra vez para hacernos tantas cosas como antes tal vez y amarte mucho más de lo mucho que amé. y y y y y y y y